Muy buenas noches, iniciamos opiniones, siempre muy feliz de contar con la sintonía de cada uno de ustedes y por supuesto, agradecida del privilegio que nos da Dios de compartir cada domingo este espacio que es de ustedes. En esta entrega de opiniones vamos a conversar sobre la actualidad política nacional y nos visita José Dantes, quien es el secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana. Hablaremos de este tema, pero también complementamos con temas de mucho interés en nuestros segmentos estelares. Y quiero aprovechar para invitarles a seguir nuestras redes sociales, arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García G, y a que le den un vistazo a nuestro canal de YouTube, te suscribas, le dé like a nuestros contenidos y por supuesto, a que actives la campanita de notificaciones. Iniciamos esta entrega dando un vistazo a las noticias. Acompáñanos. Buenas noches, como les decía, con nosotros está José Dantes, quien es el secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana. José, de verdad que es un honor recibirte en opiniones. Mucho tiempo coordinando esta entrevista, pero el tiempo de Dios es perfecto. Bienvenido. Así es. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí contigo hoy en la noche. Muchísimas gracias. Y más en estos momentos, ¿verdad?, donde hay tantos asuntos de interés en el ámbito nacional, pero también donde tu partido, ¿verdad?, tiene muchos pendientes de agradecerte por la receptividad de aceptar nuestra invitación. Siempre. Para nosotros siempre es ya como una norma de opiniones conocer un poco la trayectoria de nuestros invitados cuando nos visitan por primera vez. Entonces, en esta primera parte vamos a jugar un poco con eso, con conocer un poco quién es José Dantes y cómo llegas a la política y al Partido de la Liberación Dominicana. ¡Guau! Una posición un poquito incómoda para mí porque no acostumbro realmente a hablar de mí. Creo que eso deben hacerlo las otras personas, pero si algo yo pudiera decir es que José Dantes llegó al PLD en el año 1994. Realmente me crié en una familia totalmente peledeísta. Mi padre era miembro de ese partido y desde pequeño oía sobre Bosch y leí parte de sus obras cuando iba creciendo y entonces yo diría que fue como que me picó el mosquito de la política. Entonces, ya en el 94, con cierto nivel de edad, vamos a decir, con un muchachón, no, de 10 y pico de años. Sí, 10 y pico de años, 10 y pico de años. ¿Ya era mayor de edad? No, no, aún no, aún no, no era aún no. No, déjame ver. En el 94, sí, ya era mayor de edad, ya era mayor de edad. Entonces, pues, me acerco, me acerco al grupo de jóvenes de ese partido, a los cuales los conocí y les dije mi intención de ser parte de ese partido porque entendía que de los partidos del sistema era el que más me atraía por la figura de don Juan, por lo que eran sus enseñanzas y porque mi padre era un admirador de él y entonces mi papá, que es una persona a la que yo también le tengo una admiración sin límites. Dije, bueno, si mi papá, que es un hombre tan estricto, tan recto, ve en este hombre, en este dirigente político, pues las condiciones y dice que es el único, pues por algo será. Entonces, eso me lleva a simpatizar por ese partido y a partir de ahí, entonces, ya me comienzo a vincular con las estructuras de la juventud de ese partido y luego paso por un proceso de formación, que son los círculos de estudio, que cuando el PLD era un partido de cuadros existían como la escuela de formación política para tú llegar a ser miembro. O sea, tú no, tú no eras miembro del partido. No te afiliabas de manera directa. No, 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 no. Tú eras un simpatizante y entonces, a través de este proceso de formación, si lo completabas, entonces ya tú pasabas a ser miembro del partido y ser parte de uno de los, de las estructuras de base, los comités de base, y a partir de ahí, pues entonces ya comenzaba, vamos a decir, tu carrera política trabajando en un sector X. Porque los comités de base que se nuclean en torno a un comité intermedio, que es el otro de los organismos del partido, están en una demarcación X, en un sector, en un barrio, en un municipio. Y bueno, a partir de ahí, pues entonces, ya paso a ser miembro en el 97, 98 por ahí, estando el PLD ya en el gobierno. Luego en las elecciones del 2000, es mi primera experiencia como parte de una campaña electoral, se pierden las elecciones. En el 2004, pues el PLD vuelve y gana, entonces ya ahí asumo funciones públicas. Ya yo tenía funciones públicas en el primer gobierno, pero éramos muy, muy, muy joven aún. Y entonces, cuando se crea la Secretaría de la Juventud, que no existía como la Secretaría dentro del partido, pues paso a ser uno de los vicesecretarios de la juventud. Ahí duré un tiempo. Y luego de eso, ya con las funciones públicas, pues nos desconectamos un poco, como prácticamente se desconectó medio partido. Y en el 2008, entonces, cuando se ganan las elecciones también en términos del partido, pues vuelvo a mi comité de base y ya simplemente sigo trabajando como un miembro más, como un militante más. Estas preguntas son interesantes porque mucha gente, en la medida que en los últimos años te fuiste destacando en el partido, entendían como de dónde llegó José, cómo llegó hasta aquí. Y a veces no se conoce la historia. Yo misma no sabía que tenías esa trayectoria de tantos años. Mencionaste que desde entonces ocupabas funciones públicas. De las posiciones que has ocupado como funcionario público, ¿con cuál te has identificado más y por qué? Mira, yo creo que con la que más me he identificado, hubo una que me marcó como persona, que fui un antes y un después, que fue cuando me tocó ser fiscal, primer sustituto del fiscal del Distrito Nacional. Porque allí tú llegas a conocer la crudeza que se da en las interacciones humanas. Tú llegas a conocer las miserias humanas a un nivel que realmente, por más fuerte que sea cualquier persona, pues te toca. Y lamentablemente la experiencia, yo te diría que fue agridulce. ¿Por qué? Porque allí pude ver realmente lo más bajo de las almas humanas. Y eso como que prácticamente me hizo cambiar. Me hizo cambiar. Yo era ingenuo, inocente, yo creía en la buena fe de todo el mundo. Y esos cuatro años por la fiscalía me hicieron abrir los ojos y darme cuenta de muchas cosas. Y otra, la otra función que me tocó ya desde un punto de vista totalmente positivo, fue la de director de la comisión de titulación. ¿Por qué? Porque a través de esa función pública, que no existía como una política pública, pues me tocó prácticamente crear la institución desde cero. Y tú poder ser parte de una política pública que lleva una solución histórica, de una deuda social histórica, que es el reconocimiento de un derecho de propiedad a los más pobres de este país, a los campesinos, a la gente que se asentaron hace más de 50 años luego de la dictadura, pues realmente me llenaba de satisfacción poder, junto con un equipo de técnicos, pues hasta cierto punto cumplir con esa deuda social que el Estado dominicano tenía con miles y miles de familias que asentaban en una porción de terreno, que le asignaban una casa, un apartamento, pero nunca le reconocían un derecho de propiedad, sino de uso. De uso, de usufructo. A raíz de la Constitución del 10, donde se pasa de un Estado legal a un Estado social y democrático, de derecho, donde se reconoce que el derecho de la propiedad es un derecho fundamental y que el Estado tiene la obligación de promover el acceso a la propiedad titulada, pues el Estado entonces ya pasa a ser un Estado prestacional que tiene que cumplir con ese rol. Y un título, José, le cambia la vida a una persona, le da acceso al crédito, una serie de facilidades. Es más, hasta para tener acceso a viajar. ¿Por qué? Porque para la mayoría de los países, los dominicanos necesitamos un visado. Entonces, lo que más te solicita cualquier país es que tú tengas raíz con el tuyo a los fines de validarte, digamos que con las condiciones para otorgarte esa visa. Totalmente. Y además, o sea, ese mandato de la Constitución no solamente se limita a promover el acceso a la propiedad titulada, sino a integrar, en este caso, a los campesinos al proceso de desarrollo nacional. Entonces, para un campesino que cultiva la tierra es mucho más difícil tener acceso a créditos blandos, tener acceso a los servicios del Estado si no tiene un derecho de propiedad que pueda mostrar frente a ese Estado que fue el que lo asentó ahí hace 10, 15, 20, 30, 40 años. No, y que haya esa propiedad también por el tema de la indexación, la inversión que hacen, si es una tierra, la cultivan, la trabajan, ya adquieren otro valor en el mercado. En consecuencia, de verdad que es un hecho de mucha justicia. José, ¿cuál de las problemáticas nacionales es la que más te preocupa y por qué? Y te lo pregunto también porque luego vamos a hablar un poquito más adelante, por ahí ya hemos visto cosas de una precandidatura. Entonces, ¿qué es lo que más te preocupa en sentido general de las problemáticas país y qué es lo que más te preocupa de la problemática del Distrito Nacional a quienes tú quieres representar? Sí. Mira, yo creo que la problemática nacional que en este momento más le preocupa al pueblo dominicano y por vía de consecuencia a mí también es el alto costo de la vida. El alto costo de la vida, la inflación lamentablemente ha dado al traste con la calidad de vida del pueblo dominicano. Entonces, para nuestro partido es una prioridad tratar de recuperar la economía dominicana, recuperarla en el sentido de que la inflación se pueda controlar, se pueda mantener a un dígito bajo de que realmente los precios de la canasta básica familiar que afectan de manera directa el día a día de los dominicanos pueda estar a precios asequibles, que lamentablemente en los últimos dos años ha tenido un aumento de más de un 38%. Pero por otro lado también el tema de la delincuencia. La delincuencia, si bien es cierto que uno de los males que nosotros hemos estado arrastrando desde hace varias décadas, no es menos cierto que se ha recrudecido en los últimos años y no vemos una salida clara ni un plan claro. Este gobierno vendió en campaña, como todas las otras mentiras, que también vendió un plan Guiliani que a dos años supuestamente iba a reducir la delincuencia un 50% y lo que vemos es que la delincuencia en todo caso ha aumentado prácticamente un 26% en los últimos tres años. Entonces, esos dos principales problemas que aquejan al pueblo dominicano también a mí me aquejan. O sea, y a la mayoría de los ciudadanos vimos en una encuesta donde decía que 7 de cada 10 dominicanos entendían que el principal problema era la inflación y el alto costo de la vida. ¿Pero te refieres a la Gallup o a otra? Sí, sí, a esa encuesta Gallup. No, sí, pero atacamos la sección política porque pudimos ver la manipulación que hubo en esa sección hasta tal punto que lo que nunca se había visto, una encuesta hace una recomendación política a los estrategas de campaña del gobierno. Entonces, ya y las muestras que se llevaron a cabo para determinar los niveles de simpatía y de intención de voto tenían un sesgo positivo a favor del presidente en 11.49. Y esto no se aplicó en las demás preguntas. No, porque una cosa era una pregunta directa sobre la situación económica y otra cosa era una pregunta como, por ejemplo, que yo te pregunte a ti si tú en las elecciones pasadas tú votaste o no votaste. Sí votaste. ¿Por quién votaste? Por el candidato A. Si las elecciones, entonces sigo con una pregunta de seguimiento. Si las elecciones en el 2024 va el candidato A, B y C, ¿por cuál tú votas? Por el candidato A, claro, porque fue por el mismo que votó en el 20. O sea, hay un condicionamiento en la estructura del cuestionario que lleva al encuestado a que responda como tú quieres. Pero cuando tú ves las cantidades de las muestras que se aplicaron, no se corresponden por región, por zona. ¿Qué quiere esto decir? Se supone que cuando tú encuestas, tú aplicas un número de muestras en función de la proporción electoral que tiene cada demarcación. O sea, en el Distrito Nacional, en el Gran Santo Domingo, se supone que votaron una cantidad X de gente, pues entonces la encuesta debe reflejar ese porcentaje de encuestados en esa zona. Igual en Santiago, igual en otro sitio. Cuando se vio la encuesta, las muestras no se correspondían con lo que fueron los resultados del 2020. O sea, ¿a qué tú crees que se debe esto de la recomendación final? Porque ciertamente no es algo que se estile en una encuesta. Sí. Donde tú estás encuestando un, digamos que, una muestra nacional con diferentes visiones, intereses, porque cada quien vota en función de un interés. Claro, claro. Se le escapó eso, o eso fue un error, o fue condicionado. No, eso fue un error incluirla en el documento que se publicó. Esa era una encuesta, no para que se publicara. Esa recomendación debieron darse la que la pagó, ¿no? Exactamente. Las encuestadoras hacen recomendaciones al cliente. Entonces, cuando en una pregunta se le cuestiona al encuestado lo siguiente. La economía dominicana tiene décadas en un crecimiento sostenido. ¿A quién usted cree que ha beneficiado la economía dominicana? El 69% dijo que a los ricos. El 21% dijo que a todos y el 9% a los pobres. Entonces, frente a ese escenario donde el 69% del país entiende que la economía dominicana en este gobierno está al servicio de los ricos, viene la recomendación donde dice el reto para los estrategas de campaña es tratar de cambiar la percepción que tiene la ciudadanía sobre a quién beneficia la economía. O sea, le está diciendo a quien controla la economía, al gobierno, al PRM, que el reto que ustedes tienen para la campaña es tratar de bajar la percepción del 70% que entiende que la economía solo le funciona para los ricos. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta quién ordenó la encuesta y la manipulación que hubo. Entonces, el tercer problema que me preocupa a mí como ciudadano dominicano también es el desempleo. ¿Por qué? Porque las faltas de oportunidades para que la gente se pueda insertar en el mercado laboral realmente aquí son demasiado grandes y por esa razón gran parte de la juventud dominicana de una generación tiene sus sueños puestos en otro país. Y un país cuya juventud tiene sus esperanzas puestas en otros mares es un país que no se va a desarrollar a largo plazo. Bueno, José, tenemos que hacer una pausa. En breve continuamos con esta interesante conversación. Siga con nosotros. Gracias por continuar en Opiniones. Recuerden la invitación a seguir nuestras redes sociales arroba Lenis Opiniones, arroba Lenis García G. Y nuestro canal de YouTube Lenis Opiniones. Mientras aquí continuamos conversando con José Dantes, secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana. Nos vamos adentrando en ciertos temas, José, y uno de ellos, evidentemente en tu condición de secretario jurídico, es que te ha tocado dirigir esta secretaría en un momento donde el tema jurídico, donde el tema judicial es un tema desafiante, en un momento digamos que retador para tu partido, pero supongo que también para ti con estas funciones tan trascendentes en un momento tan particular. ¿Tu experiencia desde esta secretaría con todo lo que se está viendo y viviendo a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, que lo vimos recientemente con los procesos que cursan a nivel de la justicia? Mira, algo que hemos puesto claro desde la Secretaría Jurídica, desde el primer caso, es que lo primero es que la responsabilidad penal es individual. O sea, nadie puede ser penalmente responsable por los hechos de otra persona. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, nosotros siempre hemos estado con testes a que todo el funcionario público que tenga que rendir cuentas ante la justicia, rinda cuentas ante la justicia. Y lo tercero es que se respete el debido proceso, la presunción de inocencia, la cual solo se destruye en un tribunal, no en los medios de comunicación y en las redes sociales. Eso lo hemos dicho desde el primer día con todos estos casos. Entonces, ¿por qué? Porque se ha querido presentar que quien está en juicio es el PLD, que el partido es el que está siendo acusado o imputado, y ese no es el caso. Son, en ciertos casos, miembros de nuestro partido y, en otros casos, gente allegada a, ni siquiera al partido, a funcionarios de turno. O sea, todo el que está siendo procesado, está siendo procesado en su calidad de exfuncionario, no en su calidad de dirigente de un partido político. Entonces, por eso yo siempre he tratado de que la sociedad entienda de que una cosa es el partido y otra cosa es la acción individual que haya hecho cada quien que debe ser demostrada en un tribunal. No porque el Ministerio Público lo diga es así. La misma Procuradora General ha dicho que la tesis del Ministerio Público no es palabra de Dios. La misma Procuradora General ha dicho que la presunción de inocencia no la destruye una presentación de una medida de coerción, una solicitud, una medida de coerción, sino una sentencia de fondo. Y eso es así. Lo que ocurre es que, lamentablemente, nuestro país no ha bastado 20 años de capacitaciones, de seminarios, de formación sobre un Código Procesal Penal que 20 años después nos sigue quedando claro que le queda grande al país. ¿Por qué? Porque fue un código que vino, supuestamente, a cambiar el proceso penal que era inquisitorio, donde prácticamente no había ningún tipo de garantía para los procesados a un proceso acusatorio donde, en el caso de las medidas de coerción, la prisión preventiva era la excepción y la libertad las reglas. Y por eso hay un catálogo de otras medidas de coerción menos gravosas, porque inclusive tratados internacionales, la Convención Americana de los Derechos Humanos, entre otros que forman parte del bloque de la constitucionalidad, dice que son medidas excepcionales, que el juez tiene que ponderar muy bien antes de privar de libertad a alguien. Entonces... Sin embargo, José, sobre ese tema, y aprovecho para posicionar esta preocupación que, de hecho, a raíz de estos procesos recientes, toman un matiz más profundo en los medios de comunicación, es el hecho de que aquí el 70% de los reclusos son presos preventivos. Así es. Eso es preocupante. ¿Por qué razón? Vuelvo y digo que no ha valido seminarios, cursos, talleres, formación en los últimos 20 años, porque los actores del sistema de justicia entienden que no hay caso si no hay presos. Y eso no tiene que ver, eso no es así, no hay una correspondencia. Y la prueba de ello es que el 70%, tal y como tú dices, son presos preventivos, que no se le ha conocido su juicio. Entonces, yo entiendo que en crímenes de sangre, que en ciertos delitos, por la gravedad de esos crímenes y delitos que pongan en riesgo a la sociedad, o que el individuo pueda representar un peligro de fuga, o que el individuo vaya a amenazar testigos, etcétera, yo entiendo que hasta cierto punto se imponga una medida de esa naturaleza porque a un violador tú no le vas a dar una fianza porque si sale fácilmente viola a otra persona. Entonces, es un peligro para la sociedad. A un asesino, igual. A un atracador, igual. Pero cuando se trata de delitos donde también los imputados tienen suficiente arraigo, no representan un peligro para la sociedad, porque no te van a matar a alguien, ni te van a asaltar, ni te van a atracar, ni te van a violar a nadie, porque en este caso son crímenes económicos o los delitos de cuello blanco, como se le llama, en el derecho penal, realmente la imposición de la medida de coerción más gravosa y en el plazo límite, que son los 18 meses, eso ya no es una medida de coerción, ya se convierte en una pena anticipada. Entonces, aquí se parte de no la presunción de inocencia, sino la presunción de culpabilidad antes de que la persona vaya a un juicio de fondo, con el agravante de que los actores del sistema han desnaturalizado las etapas del proceso penal. ¿Por qué? Porque una audiencia de una medida de coerción debe resolverse en 15 minutos, porque es ver si usted tiene arraigo, si representa un peligro de fuga, un peligro para la sociedad o no. Pero depende de la magnitud del caso también, José. No, no importa. Porque hemos visto expedientes ahí de miles de páginas. No, pero es que ahí es donde está el error. Las miles de páginas no hablan de si Lenny García, o no te voy a poner a ti, de si José Dantes tiene arraigo, bueno, de que un imputado tiene arraigo, representa peligro de fuga o un peligro para la sociedad. No, te tratan el caso, te tratan el contenido del caso que se debe conocer en un juicio de fondo, no ahí. Donald Trump fue la semana pasada a una audiencia de medidas de coerción 34 delitos se le está acusando, cargos como se suele aplicar en la ley norteamericana. 34 cargos. Donald Trump llegó, la audiencia duró 20, 25 minutos. ¿Por qué? ¿Cuál es el arraigo que tiene Donald Trump? ¿Donald Trump se va a fugar? No. ¿Representa un peligro para la sociedad? No. Pues no hay razón para que se le imponga ningún tipo de medida de coerción. Y salió. Entonces, los actores del sistema, lamentablemente, principalmente el Ministerio Público, y no digo este, el Ministerio Público desde hace años, ha desnaturalizado la medida de coerción cuando quiere entrar a presentar elementos que tienen que ver con la imputación. Eso no es lo que se discute ahí. Lo que se discute ahí es si usted se puede fugar, si usted es un peligro para la sociedad o para la investigación. O para la investigación. O para la investigación. Entonces, lamentablemente, nos hemos dado cuenta que no hemos avanzado como se pregona en dos décadas y da mucha pena. Entonces, yo creo que realmente hay una ola de reforma que está pendiente en el sistema de justicia y que va a tener que ver esto porque el problema de los actores del sistema es fundamental. Los jueces siguen con las mismas prácticas. Los fiscales siguen con las mismas prácticas del pasado. Y eso, que estos son fiscales de carrera, que se supone que tienen otra mentalidad o se formaron con otra mentalidad. No, la mentalidad es la misma. Tránquenlo. Sin preso no hay caso. Esa es la cultura. Y esa cultura es incorrecta. Porque la libertad es la regla y la prisión es la excepción. Entonces, ¿qué ocurrió? Que habían jueces garantistas, cuando el código salió, que mandaban a la gente para su casa porque entendían que no representaba un peligro de fútbol, un peligro para la sociedad. Pero un tema también hasta social, José. Porque la gente, incluso cuando tú te pones a evaluar en las redes sociales cómo se expresan, la gente se expresa a favor cuando hay una prisión preventiva. Sobre todo con los imputados en los casos anticorrupción, digamos así. Y nosotros como abogados, que sí entendemos la parte técnica, muchas veces cuando tú haces una aseveración o una crítica técnico-jurídica, la gente entiende que tú pudieras estar en una posición u otra. Claro, que tú estás apoyando la corrupción. No, no, no. La parte jurídica ciertamente debería ser así. Claro, porque en el caso nuestro, como Secretaría Jurídica, para volver a tu pregunta, lo que nosotros hemos tratado de defender es los procesos, no los individuos. Yo siempre dije y he dicho y sostengo y mantengo que la inocencia o la culpabilidad de los miembros, los dirigentes de nuestro partido, no la determina el Ministerio Público. Es un juez, es un tercero imparcial en un juicio de fondo. No es una medida de coerción. Ahora, ¿qué ocurre? Si el Ministerio Público toca aspectos de fondo en la medida de coerción, la defensa tiene que defenderse de esos aspectos de fondo. Entonces, este es el cuento de qué vino primero, si el huevo o la gallina. Si el Ministerio Público, en vez de limitarse a decir si ese señor tiene o no arraigo, ¿y por qué? Y entra a tocar fondo, la defensa no se puede quedar de brazo cruzado y solo expresar sobre el arraigo. Tiene que contrarrestar porque ese juzgador que está ahí, si solo oye la voz del Ministerio Público diciendo, hicieron todo esto, pero lo que estamos discutiendo aquí es si el tipo se va a fugar o no, si el tipo representa un peligro para la sociedad o no, entonces se ha distorsionado esa etapa del proceso penal y eso realmente es muy lamentable porque le hace daño al sistema. José, la judicialización de la política, este es un término que está muy en boga, sobre todo en países de la región que han llevado procesos muy profundos en estos aspectos como Perú, por ejemplo. ¿Cuál es tu opinión jurídica sobre la judicialización de la política? Y algunos han querido como comparar o quizás he visto incluso en Twitter algunas personas comparando lo que se está viendo con, digamos que con este concepto jurídico, jurídico-político en boga. Hace más de un año yo dije que aquí se estaba judicializando la política, aquí se está haciendo exactamente lo mismo que se hizo en Perú, en Ecuador, en Brasil, que es el caso más emblemático que hay, en Bolivia y en Paraguay, no es solamente en Perú. O sea, el caso más emblemático, el de Lula da Silva, fue una judicialización de la política hasta tal punto que el juez Sergio Moro, en complicidad con los fiscales, le instruía cómo hacer la causa, porque la intención no era hacer justicia, la intención era destruir al adversario político del momento que era Lula da Silva. Lo mismo pasó con Rafael Correa en Ecuador. Lo mismo pasó con el expresidente de Paraguay, que era un pastor, no recuerdo su nombre. Lo mismo pasó en Perú con dos o tres presidentes. Lo mismo pasó en Bolivia con Evo Morales. Entonces, la judicialización de la política no es más que el mal uso de los instrumentos jurídicos con la finalidad de afectar la imagen de un adversario político a través de la instrumentación de casos que, con poco sustento legal, están, vamos a decir, precedidos de toda una campaña mediática con soporte de la opinión pública para, de esa manera, presionar al sistema de justicia, condicionar a la opinión pública y a la sociedad dominicana y a la sociedad de que antes de que se conozca el caso, ya para la sociedad, esa persona es culpable de lo que dicen que esa persona supuestamente hizo. Pero no sería anticipado decir que quizás aquí estamos en un proceso similar cuando todavía no hay ninguna sentencia en firme. No, es que no tiene que existir una sentencia en firme. Yo te voy a decir por qué. Mira, el mal uso del sistema de justicia y sus instituciones, el uso indebido de los instrumentos jurídicos para fines de destruir la imagen pública o inhabilitar adversarios políticos, la combinación de acciones que parecen legales con una gran cobertura mediática que ejerce presión sobre los juzgadores y sobre el adversario a través de acusaciones que no han sido demostradas en un tribunal, la manipulación de la opinión pública a través de los medios de comunicación y la determinación de condenas decididas en los medios sin sentencia judicial. Esas son las características básicas del lawfare o de la judicialización de la política. Cuando tú analizas lo que ha hecho este Ministerio Público, es exactamente eso. Porque no es solo en este caso. En todos los casos filtraban documentos de la investigación a una parte de la prensa que era aliada al Ministerio Público o que es aliada al Ministerio Público para que fuera condicionando a la opinión pública. Entonces, en este caso, ya nosotros quedamos convencidos de que es una judicialización de la política. ¿Por qué razón digo esto, Lenis? Porque cuando tú te vas a las 2.120 páginas de la solicitud de medida de coerción porque este Ministerio Público cree que estamos en los tiempos de la colonia y que a los indios se les engaña con los espejitos. ¿Creen que mientras más páginas significa que es más robusto el expediente? No, porque no es la cantidad, es la calidad. Y por esa razón le dieron un auto de no alugar al único imputado de este gobierno aún con los camiones de prueba y el caso blindado. Fíjate que ellos tienen una terminología que utilizan de una manera simétrica en todos los casos. Tenemos un camión de prueba, esto es un caso blindado, esto la defensa no lo va a poder desmontar. Llegan a las 11 de la noche, el último minuto para depositar la solicitud de la medida de coerción con un aparataje, con unos cambumbos negros grandes para que la gente crea, wow, pero... Pero esos aparatajes, yo se debo decirte, vienen de atrás. Dígame. Hubo casos de aparatajes atrás también. ¿Significa que fuese correcto? No, no, no he dicho, estoy diciendo que hubo. Claro, pero lo que te quieres, claro, pero si esta gente promete un cambio y es un ministerio público independiente, o sea, ya no político, ¿por qué razón repiten las malas prácticas del pasado? En los Estados Unidos hay un dicho que reza, two wrongs doesn't make a right. Dos cosas malas no dan como resultado algo bueno o algo correcto. O sea, porque el otro lo haya hecho mal, tú no tienes por qué hacerlo mal, al contrario, corrige lo que está mal y hazlo bien. Entonces, este ministerio público ha hecho uso de todas esas herramientas, filtrando interrogatorios, filtrando documentos, haciendo atropellos a deshoras de la noche a gente que muy bien tú puedes citar y tú la dejas detenida. Pero, mucho más grave aún, ahí hay gente en ese caso que nunca supo que estaba siendo investigado y tan pronto como se inicia una investigación en contra de alguien, la jurisprudencia constitucional y la constitución y el bloque de la constitucionalidad en esa materia dice que tú tienes que poner en auto, en conocimiento a la persona que está siendo investigada, aunque tú no les des detalles. Pero mira, yo te estoy investigando por la posible comisión de unos ilícitos penales. Entonces, ¿cómo es posible que alguien que está de lo más tranquilo sentado en su casa y tú tienes una investigación durante dos años y siete meses, tú la citas a la Procuraduría a una entrevista cortés y los dejas presos? Entonces, eso es una deslealtad procesal, eso es mala fe, eso es el abuso de instrumentos jurídicos para desacreditar, para afectar a un adversario político. Entonces, cuando nosotros vemos todos estos elementos ya conjugados en este caso, donde este caso se fundamenta en la delación de unos delincuentes, ¿y por qué digo delincuentes? Entonces, discúlpenme, porque aquel que admite que ha hecho un acto que riñe con la ley, que cometió un delito, es un delincuente. Entonces, cuando Ramón Emilio Jiménez admite que él estafó al Estado y que él se benefició con más de 3 mil millones de pesos y no está en el expediente, yo me pregunto, ¿por qué? Cuando otras personas reconocen lo mismo y se beneficiaron de esa supuesta trama y admiten los hechos, ¿por qué no están en el expediente? O sea, aquí hay algo raro. José, tenemos que hacer una pausa. La producción me está haciendo soñar. Hace un ratito, antes de la pausa, yo quiero dejarles con el contenido de hoy en los sincomas, ¿te parece? Claro que sí. Adelante. En dos décadas, más de 20 entidades mercantiles fueron disueltas del sistema financiero dominicano conforme reporta la superintendencia de bancos. Hoy en los cinco o más, vamos a conocer algunas de ellas. Número 5, Baninter. La solidez no pudo prolongarse más allá de septiembre de 2002, cuando comenzó a presentar problemas de liquidez hasta que las autoridades lo intervinieron en abril del 2003. Este es quizás el caso más memorable debido al escándalo desatado y por la cadena de quiebres que se desató luego del colapso de Baninter. Número 3, Banco Mercantil. Esta entidad también sufrió una significativa reducción en sus depósitos por los retiros que ocurrieron después de las medidas adoptadas por las autoridades producto del fraude de Baninter, necesitando cada vez más asistencia financiera del Banco Central. Número 2, Banco Peravia. En noviembre de 2014, la Junta Monetaria anunció la disolución del Banco Peravia de ahorro y crédito por un fraude de más de 1.400 millones de pesos, además de acusaciones por violentar la ley monetaria y financiera, lavado de activos y abuso de confianza en perjuicio de los ahorrantes, además de estafa agravada y falsificación de documentos. Número 1, Banca América. La superintendencia de bancos informó su intervención a esta entidad para iniciar su disolución conforme a lo dispuesto por la Junta Monetaria en su segunda resolución del 28 de enero de 2012. La medida se debió a que el banco incumplió con disposiciones legales y normativas en el marco de un plan de regulación. Seguimos con más en Opiniones, conversamos con José Dantes, secretario jurídico del Partido de la Liberación Dominicana. José, ya el Distrito Nacional se ha ido activando desde hace quizás dos o tres meses, digamos así, desde que comenzó el año. Vimos videos de ciertos jóvenes políticos que han acelerado la marcha y dentro de esos jóvenes y esas figuras que se mencionan estás evidentemente tú, Omar, Orlandito Jorge e inclusive el actual presidente de la Cámara de Diputados y José Dantes. Cuéntanos de este paso que das, ya sabemos que estás presentando precandidatura porque todavía no es tiempo de hablar de candidatura, nos han aperturado los plazos formalmente, pero vimos un video de la ex vicepresidenta de la República también ponderando tu eventual postulación. Así es. Mira, yo creo que realmente el Distrito Nacional merece una representación en el Senado. que sea una representación real, que sea una representación efectiva, que sea una representación sincera, sin poses, con una sola cara y un solo discurso y una representación que esté presente en el territorio porque la principal labor, la primera de cualquier senador o diputado es representar a su demarcación y lamentablemente en estos dos años y medio la representación del Distrito Nacional en el Senado en ese sentido se ha quemado. Se ha quemado porque los meses que yo tengo visitando las comunidades, los sectores, los barrios, los ensanches de las tres circunscripciones del Distrito Nacional cuando yo pregunto la gran mayoría de ellos ¿cuándo fue la última vez que vino la actual senadora por aquí? Me dicen nunca. Entonces eso es algo grave. ¿Cómo usted va a representar de una manera efectiva y eficiente a una comunidad si usted no la conoce? ¿Cómo usted va a abogar por la solución de los problemas de una comunidad si usted no la conoce? Y tú me dirás bueno, pero es que los senadores no resuelven los problemas de la comunidad. No, pero son interlocutores entre su comunidad, su electorado y las autoridades del gobierno porque también hay un rol de fiscalización. Los senadores y los diputados tienen que fiscalizar las políticas públicas. Entonces si yo agarro el presupuesto de un año X y yo veo que los ministerios un ministerio X por decir el ministerio de deporte tiene contemplado una inversión pública para el distrito nacional de X cantidad de dinero para tales obras entonces a mí me corresponde fiscalizar esa acción gubernamental y en este caso tampoco el distrito nacional ha tenido suerte con la actual senadora que cuando era diputada era todo lo contrario. Entonces por eso ella ha sido blanco de tantas críticas de gran parte de la sociedad dominicana porque una cosa fue con guitarra y otra fue con violín. Entonces yo creo que el distrito nacional merece una mejor representación creo que el distrito merece un senador que esté presente en los territorios que se preocupe por su bienestar que sea un interlocutor real entre sus electorados y las autoridades pero además que lleve a cabo una labor de fiscalización real que no se está haciendo en este gobierno. Por ejemplo lamentablemente tenemos el caso de lo que pasó en la maternidad de los minas. Por cierto te vimos muy activo el pasado miércoles con la misma senadora del distrito nacional tocando ese tema del que vas a hablar. Sí porque ella en el 2017 criticaba de que había que no bastaba con cancelar gente sino que había que sancionar aún más allá gente que haya creado que haya sido vamos a decir el culpable tenemos aquí uno de los tweets el culpable de la muerte sí exactamente exactamente donde ella dice que hay que ir más allá de las cancelaciones y habla de la muerte de una bebé eso fue en el 2014 ahora en el 2014 el presidente Medina canceló al ministro de salud pública y a la directora del hospital Robert Rick Cabral por la muerte de 11 niños ¿Qué tú quieres decir con eso? que al día al día de hoy lamentablemente se habla de más de 72 niños fallecidos en esa maternidad no son 34 bueno 34 dice el hospital ahora el colegio médico dice que no que son 72 pero ponte tú que sean 34 son 34 familias que están en luto el día de hoy porque el estado les falló entonces esa senadora esa hoy senadora cuando era diputada vivía fiscalizando este tipo de cosas hoy ha hecho mutis pero cuál es la respuesta del gobierno del presidente de la república ninguna cuál es la respuesta del director del SNS que también criticó muchísimo y hay tweets de él por ahí tú sabes cuál fue la suspensión del director de ese centro de la directora y de la encargada de la unidad de neonatos entonces la sanción no se corresponde proporcionalmente con el daño hecho entonces ese tipo de incoherencias ese tipo de doble discurso y de doble cara es lo que no tendrán los ciudadanos del distrito nacional con José Dantes como senador ¿por qué? porque no nos importa si el partido de gobierno es nuestro partido nosotros vamos a fiscalizar las obras y las ejecutorias del gobierno entonces yo creo que realmente ya llegó la hora de hacer una nueva política fundamentada en la verdad en la transparencia en la decencia y en ese tipo de principios que ayuden a recatar la credibilidad de la sociedad en los políticos porque ¿qué ocurre? el PRM tiene muchas caras nuevas pero sus acciones y sus hay muchos jóvenes tomando posiciones eso es positivo eso es positivo el relevo generacional se está dando totalmente ahora ¿qué es lo que se critica? en ciertos casos en muchos casos que esos jóvenes están haciendo política de la vieja su accionar político es el que criticaron durante toda su existencia y el que no queremos continuar viendo en el que la sociedad no quiere ver antier me encuentro con un chico en el supermercado nacional creo que no debí decir el nombre bueno el supermercado no nos está pagando publicidad exactamente disculpe y él me para en medio de los pasillos me dice oye yo te quiero felicitar por la forma en que tú te estás manejando mira yo tenía una percepción de ti pero cuando te oí en tal podcast donde tú estabas analizando esto o sea ese es el tipo de político que yo quiero un político que diga la verdad aunque duela que sea transparente porque me han decepcionado los que me vendieron un discurso y en la práctica están haciendo todo lo que criticaban pero tres o cuatro veces peor y esto me pasa con mucha frecuencia principalmente en los supermercados porque si yo soy quien hace la compra de mi casa yo voy a mi casa muy bien eso también igualdad de género porque hay actividades que se creen que son de mujeres y no José no podemos concluir sin hablar de un tema que es fundamental la señora Rosario Espinal decía aquí hace un tiempo ya que ninguna alianza política de cara al 2024 y la estoy citando debe contemplarse en segunda vuelta que es muy riesgoso que piensas tú y si hay posibilidades porque se ha hablado mucho de esto en los últimos días de una eventual alianza de tu partido con otra organización mira lo primero es que nuestro partido siempre ha sido un partido pro alianza si nos vamos a la historia electoral desde el 2004 el PLD ha ido a las elecciones aliado a un bloque de partidos o sea que si hay un partido que siempre ha ido con alianzas es nuestro partido o sea que eso va espérate vamos por parte o sea no nos oponemos a las alianzas ahora todo en su debido momento y en función de la conveniencia de nuestro partido no en función de la conveniencia de otros partidos porque hay otros partidos que quieren imponernos una alianza y nosotros por qué razón tenemos que aceptarlo entonces ya veremos en el momento determinado si nos conviene hacer una alianza dónde en qué nivel y en cuáles lugares porque qué ocurre también un partido que está en un centro junio está cerca ¿cómo? un plazo para las alianzas las reservas claro para las reservas para las alianzas sí pero junio está cerca ahora eso no significa que las reservas que se hagan para las alianzas van a ser con un partido X en particular sino que ya veremos cuál es la conveniencia primero de nosotros ahora nuestra apuesta es que para el nivel presidencial la candidatura presidencial es innegociable Abel Martínez es el candidato presidencial de nuestro partido y será el próximo presidente de la república ya en el nivel municipal o congresual el partido verá como dice Eclesiastes que todo todo tiene su tiempo bajo el cielo bajo el sol dependiendo del tipo de biblia que usted tenga en su momento veremos qué es lo que nos conviene si hacer alianzas o no hacerlas y si las hacemos dónde y en qué niveles José una última pregunta para concluir José Dantes en el poder y José Dantes fuera del poder con dos palabras ¿qué ha cambiado o qué has aprendido? José Dantes en el poder fue una persona que se entregó al servicio José Dantes fuera del poder es una persona que se ha entregado al servicio de su partido y que donde sea que se encuentre ya sea en una función pública o no mi vocación es servir a los demás porque eso fue lo que yo vi de mi madre de mi madre la cual lamentablemente perdió la vida en circunstancias donde ella precisamente le estaba sirviendo a una persona porque su fe así se lo indicaba entonces en ese sentido yo te puedo decir que José Dantes fuera del poder y en el poder es la misma persona una sola cara y un solo discurso cuando digo sí es sí y cuando digo no es no así concluye nuestro invitado José Dantes secretario jurídico del partido de la liberación dominicana José muchísimas gracias por compartir tus opiniones con nuestra audiencia a ustedes gracias por acompañarnos una vez más nos veremos Dios mediante el próximo domingo y recuerden que aquí la opinión es de todos hasta la próxima que aquí nos veremos y nos veremos Gracias por ver el video.